Gracias por estar con nosotros. Y escuche esto, que Chrysler está retirando del mercado 566 mil camionetas por defectos de fábrica. Según se informó, problemas con los calentadores de combustibles pudieran causar incendios. También hay desperfectos en el software de estas unidades fabricadas a partir del 2010. Los modelos afectados son las camionetas Ram, Jeep Grand, Cherokee y Dodge Durango.